Ya no soy un egoísta, te quiero ver feliz Con esa sonrisa de las fotos tan bonitas Donde no estás junto a mí, donde no estás junto a mí Contigo tuve el amor de mi vida, pero ya lo perdí Ojalá que duren, ojalá sea cierto que te quieren tanto como lo prejuven Que te abrace fuerza porque esa suerte yo también la tuve Soy de los que aman y por consecuencia soy de los que sufren Ojalá que duren, que se den las cosas y que su romance no sea del montón Sabes que te quiero y aunque no parezca soy buen perdedor Y si él es tu cielo voy a estar contento aunque no sea yo Ojalá me duren, y si él es el bueno, tal vez doy mi bendición Y si él es el bueno, tal vez doy mi bendición Y si él es el bueno, tal vez doy mi bendición No, tal vez doy mi bendición Ojalá que duren, ojalá sea cierto que se quieren tanto como lo prejuven Fumé, que te abrace fuerte porque esa suerte yo también la tuve, soy de los que aman y por consecuencia soy de los que sufren. Ojalá que adoren, que se den las cosas y que su romance no sea del montón, sabes que te quiero y aunque no parezca soy buen perdedor, que el cielo es tu cielo y estar contento que no sea yo, ojalá que dores, que el cielo es el bueno, hasta le doy mi bendición.